¿Qué es la obligación de acogerla cuando proviene de estudiantes que han tomado como proyecto y decisión de vida de alguna manera darle otra oportunidad a la política? Estoy convencido que en América Latina se está dando una especie de escenario y laboratorio de una experiencia que de alguna manera es un poco contradictoria y hermosa. La política es leída con desafecto, es leída con desapego, con desconfianza, con marchitamiento, pero al mismo tiempo, desde la Patagonia hasta México, emerge una juventud que hoy, reconociendo el inmenso valor de la educación, quiere darle otra oportunidad a la política, una especie de refundación de la política. El ejemplo chileno es un ejemplo muy importante para el planeta y el mundo y es dos dirigentes de la CONFESH, la Confederación de Estudiantes de Chile, entre ellos una militante comunista, han accedido al Parlamento chileno bajo el compromiso único de construir un pacto, de construir un pacto nuevamente por la educación pública y gratuita. Y si uno lee el programa de gobierno de Michel Bachelet, verá que algo de esa voz, de ese eco, de la posibilidad de cambiar los escenarios de la humanidad, pasa de alguna manera por darle otra vez sentido a la educación. Cuando el Club de Roma hizo hace unos años un estudio prospectivo de escenarios, donde estaba Levi Strauss, donde estaba Edgar Morán, donde estaba Prigogine y demás, ellos hizo un diagnóstico muy en la vía de lo que plantea Renan Vega. De aquí al 2020 llegaremos a una de las etapas más banales, frívolas, mercantilizadas de la humanidad y será tal la catástrofe que, como planteó Walter Benjamin, tocará poner más bien un freno de emergencia al tren. En ese sentido, es tal el abismo que se anuncia, que habrá un pacto posiblemente naciente, no en Europa, no en Norteamérica, para que el escenario del 2020 al 2040, según la prospectiva de estos intelectuales, sea volver a darle importancia a la educación. Y sólo del 2080 al 2100, plantea el grupo del Club de Roma, volveremos a construir una sociedad que recupere lo que más ha perdido la condición humana, la imaginación y la creatividad. Se necesitará un tránsito larguísimo de 20 años, donde asumamos en serio el sentido profundo de la educación para volver a sociedades con imaginación, con creatividad, en todos los ámbitos que están en crisis. Por eso que unos estudiantes, que de alguna manera le quieren dar otra oportunidad a pensar la crisis, pero al mismo tiempo a retar los desafíos de la crisis, desde la dimensión política, me parece algo muy importante. Yo recorro como Renan las universidades de Colombia, no me interesa ir a Harvard, no me interesa para nada a Berkeley, me interesa el contacto permanente con la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de la Amazonía, etc. Y en esos recorridos también uno vuelve a percibir intuitivamente unas modificaciones relevantes. Hace menos de un mes, en la ciudad de Neiva, en la Universidad Surcolombiana, fundábamos el nodo para celebrar los 150 años de la primera edición del Capital, del primer tomo, y asistieron cerca de 450 estudiantes y profesores. Eso es, casi como dijera Walter Benjamin, «Sólo gracias a los desesperanzados os será dada la esperanza», que es la última frase del hombre unidimensional del maestro Herbert Marcuse. Agradezco también porque hacía mucho tiempo no venía a la universidad pedagógica y mi familia, mi tradición familiar, está totalmente ligada a la educación y la docencia desde hace más de dos generaciones. En ese sentido, las últimas veces una me invitó, el profesor Renan Vega, a hablar de un tema que creo que en su discurso es absolutamente patente y es cómo hacerle una crítica al marxismo que cree en la idea de progreso y al marxismo que no ha abierto su discurso al tema ecológico. El tomo 2, publicado por Renan Vega, de esa magistral obra de recuperación de textos marxistas sobre el tema, alude a esa discusión y es un aporte inmenso. Y la otra invitación del profesor Fernando Marín era hablar de otro de los debates obligatorios, las competencias. De ahí emergieron tres tomos de la Sociedad Colombiana de Pedagogía, haciendo una lectura que lástima que no se divulgara más en medio de este avasallamiento neoliberal y es un debate crítico al concepto de competencias. Ese debate crítico hoy ha llegado a tal famélica y horrenda experiencia que si ustedes ponen un computador en el Plan de Desarrollo de Santos y ponen la palabra competencias laborales, está repetida cerca de 180 veces. Hemos llegado al peor de los mundos posibles. La conferencia mía se llamaba, citando André Gide, La mala pedagogía se hace con buenas intenciones. Y recuperaba al maestro Federico Nietzsche, en ese bellísimo texto, El porvenir de nuestras instituciones educativas, donde decía una frase que ha sido casi central de mi existencia, quien no esté preparado para el horror, no haga pedagogía. En ese sentido, creo que los que hacemos pedagogía, llamamos la docencia y la política, Kant nos recordaba en su último texto a los 80 años, los dos descubrimientos más difíciles que el ser humano ha hecho, la pedagogía, la educación y el arte del gobierno. Léanse ese tratadito de Kant y entenderán ese juicio de valor de un hombre que tenía en el último año, cuando escribió esa reflexión, 80 años. Y a esas personas hay que tomarlas en serio, porque ¿qué no sabía Kant? Lógica, matemáticas, metafísica, ética, y decide al final de su existencia, dedicar sus últimas energías a pensar el problema de la educación. Yo por eso quisiera hacer una breve intervención, a veces decimos eso y no lo cumplimos, un poco relativa a dos asuntos, a dos asuntos que a mí personalmente, y creo que a ustedes, los que asisten a esta conversación, les debe interesar. La primera pregunta es ¿desde cuándo empezó la conciencia de la crisis civilizatoria? ¿Cuándo y cómo se ha dado la conciencia de esa crisis civilizatoria? Y de alguna manera, ¿qué es lo que está en crisis? ¿Qué es lo que está en crisis? Creo que lo que ha dicho Renan Vega, pues es absolutamente nítido, pero quisiera hacerlo de manera bastante pedagógica, según mi perspectiva. Y la segunda pregunta, que es la que me planteaba Jorge, ahí sí, Granchi nos decía, pesimismo del intelecto, pero optimismo de la voluntad. Poder moverse al mismo tiempo, en esa tensión, cuando viene el fascismo, y amenaza, ¿cómo será que Teodoro Adorno, en sus reflexiones sobre educación, dice que el fin último de la educación, y que si eso lo cumpliera, ya cumpliría su objetivo, es impedir que retorne Auschwitz, los campos de concentración de Auschwitz. La producción teórica sobre pedagogía de Adorno, ha sido publicada en español, con ese título, Educación in Auschwitz. No le pongamos tantos ideales inflamados, democracia, ecología, si por lo menos evitamos, que vuelva el fascismo, interior y exterior, ya lo haremos, y podremos dormir, y morir tranquilos. Por eso la segunda pregunta es, y la educación, ser en medio de esta crisis civilizatoria, que podemos hacer como profesores, como maestros, y estamos, y repito a Nietzsche, preparados para el horror. En el Club de Roma, de aquí al 2020, no solo será Fukushima, serán miles y miles de crisis morales, políticas, sociales, las que nos van a acompañar. Tenemos que estar preparados para eso, y no desfallecer en la lucha, no desfallecer en la dificultad, no desfallecer en que otro mundo es posible. Ese es el problema. No caer ni en el consumismo, ni en el narcisismo, ni en el hedonismo, sino amar la dificultad, amar la eterna lucha, en sentido de ese romanticismo que, por ejemplo, Walter Benjamin expresa bellísimamente. La autoconciencia de la crisis, nos repetía Guillermo Hoyos Vázquez, ha sido anticipada por un bellísimo texto de Edmundo Husserl, un texto publicado en 1936, oigan, 36, donde el gran filósofo, padre de la fenomenología, escribe esta obra, La crisis de las ciencias europeas y el papel de la fenomenología trascendental. No se trata solo de una crisis de las ciencias, se trata de una crisis del proyecto judeo-cristiano-euro-occidental. Es decir, lo que está en crisis no es el proyecto UBA, no es el proyecto COGI, no es el proyecto AROACO, no es el proyecto boliviano, campesino, indígena, de las tierras altas, no es el proyecto andino de los derechos de la madre tierra. Lo que está en crisis, como planteó Jorge Heimer y Adorno en la dialéctica de la ilustración en 1944, es ese proyecto que nació en Europa, que creyó cosas como que había que intercambiar todos los proyectos y la riqueza era inagotable, que el consumo podía dirigir la vida, todo es intercambiable, todo es destruible, todo es fetichizable, todo es mercantilizable. Eso es lo que está en crisis. Pero hay otros proyectos, otras heterotopías. El maestro Edmundo Husser sostiene cuatro tesis que para un estudiante de educación y ciencias sociales me parece un nicho de la crisis fundamental. La primera, el triunfo del positivismo, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias del espíritu, ha llevado a olvidar la auténtica reflexión sobre la subjetividad, sobre el sujeto, que es el verdadero autor de la ciencia, de la investigación y de la cultura científica. El positivismo es la muerte de la subjetividad y si muere la subjetividad, el ser humano, que es el que hace cultura, investigación, ciencia, creatividad, arte, también muere. Es una crisis de la potencia creadora de la subjetividad. Dos, la negación de la reflexión sobre el sujeto nos impide comprender el sentido último de la ciencia y de la técnica. Y es que al abandonar la subjetividad y el sujeto, ya no sabemos para qué es la ciencia y la técnica. No hay, como dijera Habermas, autorreflexividad crítica de los sujetos sobre el sentido de la ciencia. La tercera tesis del maestro Husserl, hay que volver a los orígenes de la ciencia en el Lebenswelt, el mundo de la vida. Porque hoy la ciencia, hoy en esa bellísima frase, no dice nada a nuestra penuria vital. Los científicos y los filósofos están hablando de una jerga un tecnicismo, una tecnocracia, una espectocracia que no dice nada al mundo cotidiano de la vida. Eso que el maestro Guillermo Hoyos Vázquez llamaba volver a ligar la ciencia y la técnica a los intereses cotidianos de la vida. Eso que la biopolítica cuestiona, que el biopoder cuestiona, que la bioética cuestiona y es en el fondo volver a conectarnos. Como dice el maestro Benjamin también, la vida es sagrada, eso es falso. Lo tomó un alcalde, pero lo tomó descontextualizado. Depende que entendemos por vida y hace una reflexión hacia una crítica de la violencia del maestro Walter Benjamin cerrando el texto, criticando el dogma, ese famoso de que la vida es sagrada. Y la cuarta tesis del maestro es que el triunfo del positivismo es la pérdida del sentido de la ciencia y la técnica que llevarán a la crisis total de la civilización europea. Nada más. Es decir, en 1936 ya Husser, y no quiero empezar a citar Heidegger con sus tesis, ni a Marcuse, ni a Hohheimer, ya anunciaban que se venía una crisis civilizatoria. Pero tal vez la mayor condensación de esa crisis la hace Eric Hussman en el prólogo a la historia del siglo XX en 1994. En ese bellísimo prólogo que nos enseñó a leerlo Renan Vega y que Renan Vega de alguna manera llamó hace muchas décadas la atención sobre ese inmenso marxista inglés que murió hace poco el año pasado y que nos ha dejado una obra monumental el maestro Eric Hussman en la página 20 y 21 de este bellísimo prólogo nos dice cosas realmente aterradoras. El siglo concluye con la patencia de una crisis mundial que no es solamente en la esfera económica sino también en el ámbito de la política. yo creo que un tema que en América Latina es central para la universidad para los partidos para las ciencias sociales para la educación es el doble movimiento. No se trata solo de una crisis de partidos no se trata solo de una crisis de representatividad no se trata solo de una crisis de legitimidad y todos los análisis serios de Fernando Mirres de Claxo de Flaxo los análisis de Álvaro García Linera el vicepresidente de Bolivia todos los análisis serios sobre América Latina saben que si la política no vuelve a dirigir la vida humana seremos neoliberales siempre como lo planteó Aristóteles y Platón y es que la economía no puede dirigir la vida la tiene que dirigir la política y si la política está en la crisis profunda no les voy a hacer el diagnóstico sobre en qué consisten los ámbitos de la crisis estamos también en el peor de los mundos posibles porque para el capitalismo y el neoliberalismo es conveniente y es instrumental que la política esté en crisis tenemos como dijera Benjamin que erlosum redimirla refundarla y eso está en los hombros de ustedes pero además nos dice cosas mayores el profesor Ed Hossberg en esas dos páquetas dice más evidente aún que las incertidumbres y crisis de la política mundial es la crisis social y moral que reflejaba las convulsiones del periodo posterior al 50 y más adelante dice es una crisis de los principios racionalistas y antropocéntrico humanistas tenemos que transitar hacia el biocentrismo no hacia el humanismo porque la razón no para caer en la despedida de la razón sino la que está en crisis es la razón instrumental pero bueno sobre eso habría que hacer otro seminario pero el maestro Eric Hossberg en 1994 además nos dice algo impresionante paradójicamente una época que sólo podía vanagloriarse de haber beneficiado a la humanidad por el enorme progreso material conseguido por la ciencia y la técnica también la ciencia y la técnica están en crisis no era una crisis de una forma concreta de organizar las sociedades sino una crisis de todas las formas posibles y termina hablando de la crisis ecológica por eso la crisis es multidimensional es sistémica es civilizatoria pero hay caminos hay otros caminos el como lo recuerda Jesús Martín Barbero siempre en septiembre del 2011 se creó la guerra preventiva contra el terrorismo un invento 2001 un invento de los halcones de Bush para que todo se vuelva miedo terror seguridad nunca en la mente de nadie tan perverso se había construido la idea que todos tenemos y todas tenemos todo el tiempo que estar prevenidos contra un rostro árabe contra una palabra árabe contra una arabofobia etcétera etcétera una guerra no física de situación sino una guerra preventiva contra el terrorismo y todos y todas por la ley actual de Colombia la famosa ley de seguridad ciudadana somos terroristas como decía Walter Benjamin en la acción de la policía la acción de la policía siempre escoge las poblaciones más vulnerables y las personas reflexivas lo dice Benjamin en hacia una crítica de la violencia por lo tanto podemos señalar que Hossman en 1994 el maestro el maestro Husser en 1936 no lo dice Hossman tal vez con una frase bella pero que es difícil de interpretar lo que el siglo 20 le dejó al siglo 21 es que el 21 ya no será eurocéntrico lo que no sabemos es que significa eso ya no es lo dice imperativamente Hossman eurocéntrico tiene que caer hasta el piso el racionalismo instrumental la jaula de hierro el productivismo tiene que caer el génesis porque el propio génesis si ustedes lo leen con juicio en la invención de los animales y las plantas le dice Dios al hombre te dejo esos animales y esas plantas para que los domines quiere decir que no es solo un problema del capitalismo es un problema de la tradición judeo católica romana medieval eurocéntrica tenemos que buscar otros caminos de solución y si entramos en el campo de la universidad yo creo que solo bastaría porque me parece que de alguna manera la bibliografía es tan amplia y tan amplia y tan amplia la mayoría de intérpretes serios de la universidad latinoamericana han señalado que la crisis de la universidad latinoamericana viene desde la década del 70 es una crisis a la cual no hemos podido dar solución no es una crisis solo de que una ministra ignorante se le ocurra ponerle fin de lucro a la educación en su ignorancia absoluta se levantaría de la tumba de clorí se levantaría can se levantaría rousseau se levantaría bueno piaget todos los pedagogos de la humanidad porque nunca para ningún pensador serio la educación tiene valor de cambio solo tiene valor de uso es imposible ni para el propio john locke en sus reflexiones sobre los bienes públicos la educación puede tener valor de cambio no puede no cabe en la cabeza de una persona que haya estudiado la mínima referencia a la educación en el campo de la educación el diario el espectador ha hecho una síntesis de una entrevista al maestro Shomsky y creo que esa entrevista si no la tiene se las mandaría inmediatamente porque creo que esa entrevista es la sabiduría de los años de la vejez como hacen los indígenas todos tienen en sus culturas un consejo de ancianos el maestro Noam Shomsky el 24 de marzo publicado en el diario el espectador dice el neoliberalismo tomó por asalto a las universidades y cuando uno lee esta síntesis de la entrevista yo creo que no hay crítica más radical al asalto de esta indolencia que han sido dos décadas y media de neoliberalismo en América Latina leo tan solo algunos de los acápites lo pueden consultar en el diario el espectador del 25 de marzo contratos inestables profesores temporales flexibilización laboral sobrecarga de trabajo salarios injustos escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones aumento de los puestos administrativos y burocráticos autoritarismo jóvenes sometidos a la presión de los créditos y las deudas cursos superfluos precios cada vez más elevados estudiantes que se limitan a tomar apuntes y a recitarlos de manera literal a la hora de la evaluación no crece el número de profesores tampoco lo hace el de estudiantes pero existe un acelerado aumento de estratos administrativos y burocráticos dentro de las instituciones de educación superior un aspecto que resulta bastante familiar a la industria privada los decanos por ejemplo se han convertido en todos unos burócratas que necesitan vicedecanos asistentes secretaria 1 secretaria 2 etc etc y dice y dice choms los créditos de estudio sirven para adoctrinar a los estudiantes casi que cumplido el sueño del informe ATCOM por el cual luchamos toda una generación y mucha de ella murió en el monte y es que el informe ATCOM se había planteado una tarea central la contrapolitización de la universidad pero la contrapolitización en sentido estricto más deporte más ejercicio y menos reflexión porque la reflexión politiza si ustedes ven y vuelven a leer ese informe que nos tocó aprendernos de memoria a Renan y a mí que es el famoso informe ATCOM del año 63 64 los objetivos son realmente desgarradores más deporte más disciplina y menos política a eso hay que llegar a convertir las universidades si a mí me plantearon entonces qué hacer yo diría que las reflexiones que han hecho los latinoamericanos y las latinoamericanas que no voy a hacerles un inventario larguísimo acabo de publicar un libro sobre ello tratando de compilar las ideas centrales del pensamiento latinoamericano sobre la idea de universidad yo quisiera salvar fundamentalmente tres ideas tres ideas la propuesta del profesor Boaventura de Sousa Santos que si bien le tenemos muchas críticas por el su arrodillamiento en la última visita al gobierno nacional eso no implica que no haya pensado con profundidad el asunto un homenaje al inmenso al gran teórico latinoamericano Fernando García Segreda Francisco perdón que aquí es una de las personas si ustedes lo pueden consultar por internet que más ha recorrido los aportes que América le ha hecho al mundo en ciencias sociales tiene hasta una matriz interesantísima Francisco López Segreda de 45 aportes que nosotros hemos hecho en ciencias sociales para entender el universo y un aporte al profesor rector de la universidad de Córdoba el profesor Riccieri Frondice que luego de sus años de rector en la época de la reforma al final de su vida cuando hay que creerle a las personas da algunas pistas sobre cómo volver a redimir la esperanza creo que la tesis del maestro Boaventura de Sousa Santos es una tesis por lo menos bastante sugerente la universidad desde el 70 vive una triple crisis una crisis de hegemonía en el sentido que no es la universidad la que produce la más clara y nítida conciencia de la época sino la produce Julito Felipe Zuleta y semejantes tipos que yo no sé si deberíamos llamar periodistas o se deberían llamar traficantes es decir que de alguna manera como dijo una vez Carlos Lleras de la fuente de Julito yo no sé si es un locutor o un periodista pero entre ser periodista y ser locutor hay una gran diferencia y es que la hegemonía el liderazgo moral cultural que debería estar depositado en la más clara y nítida conciencia como dijera el maestro Jasper en la universidad no somos los que creamos la opinión pública no somos los que creamos la agenda de lo público no somos los que estamos metidos en el proceso de paz no somos los que estamos construyendo educación para la educación básica no somos es decir asumir autocríticamente la crisis de hegemonía dos la universidad vive una crisis de legitimidad que esa sí sería preocupante pero yo por lo menos tengo esperanzas en algunos lugares de América Latina y de Colombia y es que este espacio estas aulas esto que construyó el mundo medieval en el siglo XII y luego fue transformado por el proyecto de la modernidad aún para el consenso público es importante aún en medio de que la gente no sabe la importancia de la educación no la reconoce no la reflexiona hay una intuición sana de nuestra matriz cultural y es que la educación para algunos será solo escalafonamiento social pero para nosotros es mucho más que eso la educación es reflexión crítica argumentación es construcción de facultades emotivas es estetización es revolver y volver a crear un sentido de la vida para armar proyectos y en ese sentido crisis de legitimidad porque hay un grupo de personas y hay un grupo de sectores que ya no reconocen con consenso que la educación es relevante para el sentido profundo y una crisis de racionalidad y es que acá como lo describe bellísimamente lo que predomina no es la racionalidad comunicativa deliberativa la democracia vivencial y vital sino esto se lo tomó la racionalidad de las empresas la racionalidad del cálculo del éxito la racionalidad del costo-beneficio eso que nunca se hubieran imaginado los grandes teóricos de la pedagogía y es que el ámbito de la educación fuera colonizado por la racionalidad instrumental estratégica cuál es el defecto según Boaventura de Sousa Santos que nos hemos dedicado mucho a criticar sólo el dominio de la racionalidad instrumental pero no hemos hecho casi nada en hegemonía y legitimidad cuando Chile ve uno que los estudiantes los famosos pingüinos durante un paro de dos y tres años de la universidad pública y los colegios le mostraron a la sociedad chilena que era posible económica tributariamente una educación pública y gratuita reconocer que sin un nuevo pacto por la educación nunca saldremos de nuestra catástrofe nunca no para caer en el educacionismo pero cosas de ese estilo pero sí de alguna manera la hegemonía y la legitimidad deben ser mucho más trabajadas en el ámbito de la vida universitaria las recetas de Boaventura de Sousa Santos son las siguientes y estos son solo pintoritas primera una democratización en el acceso a la universidad que no se confunda con masificación y asuma con rigor una evaluación crítica de los actuales procedimientos para el acceso los famosos IFEX de golpe no son las famosas competencias peor peor si a mí me evalúan por competencias yo diría estamos en el peor de los mundos dos retomar una nueva centralidad en las universidades de las actividades culturales y de bienestar tres construcción de modelos alternativos de investigación acción participativa que reformulen los nexos entre los intereses científicos y los intereses sociales porque como dijo Husser la ciencia y la técnica ya no dicen nada a la penuria vital tenemos que volver a pensar seriamente el nexo entre sociedad investigación y ciencia y por eso vamos a hacer un foro de miércoles al día sábado hacia una gran constituyente por la ciencia la educación y la cultura en el centro de memoria histórica que traerá al cantante Pablo Villanés fruto de esta actividad que llevamos varios meses a cantar comprometido con la paz de Colombia porque va a ser unas palabras de compromiso con la paz de Colombia el día sábado 29 a las 3 de la tarde con Andrea Echeverry la cabra y Pablo Milanés Argentina Cuba y Colombia cantando por la paz de Colombia en ese sentido pues la dimensión estética y cultural pues ni hablemos su sentido pero la ciencia se desconectó de la país y no hablemos de la universidad en su agenda el sede de la universidad de los ONDES tiene un concepto de pobreza que viene del Banco Mundial no el concepto de progresa de León Boff o el concepto de pobreza de Roberto Gutiérrez o el concepto de pobreza de Guaventura ni siquiera sino es importado directamente del Banco Mundial y el Fondo Monetario si hay una discusión importante en Colombia que es pobreza no es la que dice el Banco Mundial cuarto el fomento de una rigurosa ecología de los saberes el saber popular el pensamiento latinoamericano el saber indígena los pobladores de la calle y ahora con esas universidades privadas que ponen unos tornillos para la exclusión unas especies de máquinas parecidas al transmilenio ¿qué universidad será popular pública y democrática cuando todas las privadas copiaron ese inmundo modelo de la Universidad de los Andes como se lo dijimos al rector y el rector nos contestó cuando haya un poco más de seguridad me comprometo con ustedes profesores de la Universidad de los Andes a extirpar esas inmundas horribles máquinas del panoptismo ¿qué más nos dice Guaventura de Sousa Santos nos dice además que hay que reivindicar en la educación perdón en la universidad la educación básica es decir hay que volver a conectar el saber pedagógico que producimos con el proceso de construcción de un verdadero sistema de educación no esta inmundicia que nos trajo el último proyecto de reforma la educación que parte del presupuesto más ridículo y es que la investigación se hace en los doctorados mientras en los pregrados y la educación básica no hay ni siquiera que hacer tesis yo me retiré como representante de los profesores al consejo académico cuando en una votación 10 a 1 10 votaron porque en pregrado no hay que hacer tesis y yo dije hay que hacer tesis porque hasta en el colegio de mis hermanos en el instituto Alberto Merani los estudiantes de 16 y 17 años y soy jurado en muchas de ellas hacen tesis de investigación y me encantaría que ustedes como estudiantes de la pedagógica hicieran una tesis sobre esas tesis a ver si han formado en investigación si han creado cultura para la investigación porque yo por lo menos lo único que sé de pedagogía es que uno investiga desde la cuna hasta la tumba no en el doctorado o en esa nueva modita de los postdoctorados y esas imbecilidades no quiero nada entonces ahora es el postdoctorado no sé qué no la investigación está desde el proyecto del aula hasta el último momento de nuestras vidas no en los postdoctorados sigue el profesor Moaventura asegurar que la comunidad científica universitaria no pierda el control de la agenda de investigación científica hegemonía y siete asumir formas mucho más densas de responsabilidad social con nuestra ciudad con nuestros barrios con nuestro país con la integración latinoamericana formas más densas no como hace la revista semana no sé si la leí en esta semana que saca un disque interesantísimo número sobre disque educación ambiental y lo único que hace son elogios a las 20 transnacionales léanse eso lo único interesante es al final lo que dice Guillermo Rudas y otros investigadores sobre la catástrofe ecológica yo no sé qué ahora llamo cambio climático porque parece que el cambio climático es absolutamente justificatorio cuántos grados será para mis hijos y mis nietos ay no acabemos con la naturaleza no 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 es que eso no es cambio climático eso es una crisis catastrófica de la humanidad y las últimas investigaciones de la universidad de los andes están mostrando una cosa que yo no sabía y es que será mucho más destructiva la catástrofe en las zonas de trópico que en las zonas donde hay estaciones y esa tesis la sostiene un profesor del departamento de ingeniería ambiental de la universidad de los andes y para terminar quisiera hacerle un simple elogio a ese profesor a ese rector en la época de la reforma de Córdoba que al final de su vida le preguntaron ¿cómo cambiaría usted la universidad? y lo dice no como un empresario lo dice como un académico dice siete cosas que me parecieron por lo menos super puntuales y quisiera compartirlas en esa bellísima obra recientemente reeditada del profesor Dissieri Frondizi que es un gran filósofo fue el primer decano elegido por voto popular de los estudiantes en la universidad de Buenos Aires por voto no de los profesores de los estudiantes y luego rector uno formar estudiantes con conciencia social crítica dos aprender a estudiar los problemas que afligen al país y al continente y su interconexión tres erradicar de la mente de los jóvenes los propósitos mercantilistas ese afán de enriquecerse fácilmente cuatro que nunca defiendan el estatus quo y el consumismo sino que lo critiquen con argumentos cinco fomentar fomentar la vida y las identidades culturales seis es imprescindible una firme decisión de una inquietud cada vez mayor por el destino nacional por el destino de nuestros propios problemas y siete becas y gratuidad muchísimas gracias gracias